Es inadmisible. Miguel Ignacio, nosotros tenemos la capacidad para construir esa clínica. La constructora está pasando por un pésimo momento, Francesca, y tú lo sabes muy bien. Necesitamos más rentabilidad de nuestros proyectos. Justamente por eso quiero construir la clínica. Es una obra de bien social. Es una locura. Será reducible de impuestos. Es una locura. Es filantropía. Nosotros somos empresarios. Con conciencia social. Con conciencia social. ¿Sabes cuántos niños van a beneficiarse con ese proyecto? Al parecer, Francesca, el doctorcito te está metiendo ideas comunistas en la cabeza. ¡Carlos solo quiere ayudar! Ese doctor lo único que quiere es su clínica. El día que la tenga te va a dejar. Mi ladrón cree que todos son de su condición. Estoy tratando de que recapacites. Y tú me insultas. ¡Ay, discúlpame! Pero ¿sabes a qué me refiero? Te estoy hablando desde un punto de vista empresarial. Yo también te hablo como empresaria. Quiero que ese proyecto sea una realidad. Prepara todo para la ejecución de esa obra. Lo siento, Francesca, pero ese proyecto no es viable. No vamos a construir nada. ¿Cómo dices? Que no vamos a construir nada, Francesca. No eres el único que toma las decisiones. Nona, ¿cómo estás? Fernandita, llegas justo a tiempo. ¿Qué sucede? Necesito tu opinión sobre un proyecto de bien social que quiero llevar a cabo con la empresa. ¿Un proyecto de bien social? Resulta, hija, que el novio de tu Nona le ha pedido que le construya una clínica, supuestamente para ayudar a niños con labio leporino en la selva. Y tu Nona, como es tan condescendiente, se la va a realizar. Se la quiere construir con los fondos de la empresa. ¿No te pareces una locura? No, al contrario. Me parece una gran idea, papá. Además, las obras sociales son deducibles de impuesto, ¿verdad, Nona? Así es. Perfecto, entonces no habrá ningún problema. Nona, cuenta conmigo para realizar tu proyecto. Ya tengo un voto a mi favor, Miguel Ignacio. No cantes victoria, Francesca. Vamos, contesta, contesta. ¿Aló, papá? Aló, Nicolás, ¿dónde estás? Saliendo para la reunión con los arquitectos de la obra. ¿Por qué? ¿Algún problema? Escúchame bien, hijo. Tu Nona ha perdido la cabeza. Está mezclando los negocios con el placer. ¿A qué te refieres? Quiere construirle una clínica a Carlos Cabrera en la selva. ¿Una clínica en la selva? Nicolás, no podemos permitir que ese doctorcito haga lo que le dé la gana con la constructora. Necesito que me apoyes en esto, hijo. Cuento contigo. Nicolás, deja que te explique los alcances que tengo con este proyecto. Es una obra de bien social. Va a beneficiar a muchos niños con labio leporino. ¿No estás de acuerdo? Tienes una reunión. Ve a tu reunión, pues. ¿Qué te dijo el inteligentísimo de mi hermano? Que la empresa no es una beneficencia que no está de acuerdo con el proyecto. Nicolás es un idiota. Es un empresario que ya tomó su decisión. Tú deberías aprender de él. Tú has influenciado en su decisión, estoy segura. ¿Qué le dijiste? Pues, ja, Nicolás ha tomado su propia decisión como cogerente. Y eso quiere decir que vamos dos votos contra uno. Ahora, si me permites, tengo mucho trabajo que hacer. ¿Y? Mal. ¿No le interesó el proyecto? Para nada. Pero, ¿y su corazón, su conciencia social? Los gerentes generales no necesitan corazón. Lo sé por experiencia. Bueno, ¿y ahora? Ya encontraremos una solución. Chao. Chao, Frances. Hasta luego, señora Francesca. Chao. La clínica en la selva es un buen proyecto, papá. Debiste haberlo probado. Por favor, Fernanda. Es un capricho de tu nona por complacer a su gigoló. Carlos no es ningún gigoló, papá. Él ama a mi nona. Amor no es tal cosa. ¿A qué te refieres? Quiero decir que no existe. El interés personal existe. La autocomplacencia existe. El provecho personal existe. El amor no existe. No puedo creer lo que estás diciendo. Bueno, si quieres creer que el gigoló ese está con tu nona por amor, es tu problema, felizmente. Nicolás y yo somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta. Bueno, yo voy a hablar con Nicolás. ¿Para qué? ¿Para que cambie de parecer? Fernanda, pensé que las cosas estaban claras entre nosotros. Lo único que me queda claro, papá, es que no vamos a ponernos de acuerdo. Fernanda es de convicciones fuertes, es terca, es decidida, es... Maldición. Hola, Carlos. Hola, mi amor. ¡Qué sorpresa! ¿No me digas que ya tienes novedades? No. Ha de ser verdad así. Miguel Ignacio cambió de opinión. No. Entonces, eso no quiere decir que no vayamos a construir la clínica. Pero tú me dijiste que la constructora no estaba en condiciones de asumir ese gasto. La constructora no, pero yo sí. Aquí tienes un millón de soles para poner en marcha el proyecto. Eres un tonto, Peter. Durante años has estado detrás de tu madame a sabiendas de que no te iba a hacer caso. ¿Para qué? ¿Para que se vaya con el doctorcito ese? Sí. Ni me lo recuerdes. Ahora mismo fue a su encuentro y... Y prefirió que yo no la lleve. Francesca. No digas nada. ¿Qué es esto? Un dinero que estaba llenándose de telarañas en algún banco. ¿Tu dinero? Sí. No, yo no lo puedo aceptar. Yo esperaba que la constructora me ayudara, pero... Ya está hecho. Es una donación. Pero es que hay demasiado dinero, Francesca. No te preocupes, no voy a quedarme en la miseria. Además, el cheque está hecho a mi nombre. Sí, no sabía cómo se llamaba la fundación. Yo me voy a encargar de que ese dinero llegue a la selva. Gracias. Gracias. Sé que no es suficiente. Voy a ayudarte a conseguir más fondos. Hablaré con mis amigos empresarios. Esa clínica va a construirse sí o sí. Muy contentos. Muy, muy contentos. Sí puedo decirte que salí del banco con el cheque y me subí a un taxi. ¿Y Peter? Peter me conoce mucho. Me haría preguntas. No quería contarle lo que estaba haciendo. Francesca, cometiste una imprudencia. Yo te hubiera recogido en el banco. Ya lo sé, pero no quería perderme tu cara de sorpresa. Los niños con labios leporinos van a sonreír. Mil gracias otra vez. Mil gracias. Gracias a ti que me permites hacer algo bueno con mi dinero. Y bueno, también le damos un poquito de razones a tu familia para que me siga insultando y digan que el cubano de quinta categoría te sacó un millón de soles. ¿Qué encontró del momento de decírselo? Un bacho. Un bacho. Ey, gracias. No. Chao. 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 Gracias. Gracias. Gracias.